Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos del poder de Dios. Cuenta una historia que en alguna colonia de ranas que habitaban en el fondo profundo del pozo, como nunca habían conocido otras charcas, consideraban que su mundo era el mejor. Lo único que les preocupaba era que a ciertas horas del día una preciosa niña bajaba un pequeño balde atado por una cuerda para recoger un poco de agua. Alguna vez a una de las ranas se le ocurrió pensar cómo sería el otro mundo que existía en el exterior del pozo. Comunicó entonces sus sueños a sus compañeras. Le comunicó su sueño a todas las ranas que la consideraron loca, soñadora, idealista, romántica, utópica, fuera de este mundo. La amenazaron entonces además con expulsarla de la comunidad si continuaba con estas ideas revolucionarias. No obstante la advertencia, la rana decidió saltar dentro del balde e iniciar su aventura en el mundo exterior. Al poco tiempo regresó y vino acompañada por una preciosa familia de renacuajos e invitó a todas sus compañeras a dar el salto definitivo. Al otro día cuando la niña subía su balde lo encontró lleno de ranas valientes que habían decidido cambiar y dejar de ser ranas de pozo. Habían decidido cambiar y dejar de ser ranas de pozo. ¡Qué mensaje tan lindo! Durante este tiempo de la cuaresma la iglesia nos llama o nos invita a realizar un proceso serio de cambio, de conversión, a dar un salto. Y para eso nos propone entonces la iglesia reconocer el pecado y acoger la misericordia de Dios. Reconocer nuestro pecado y acoger la misericordia de Dios. Teniendo en cuenta que no basta solo con reconocer el pecado, hay que dar el gran salto, hay que darlo, hay que darlo. El gran salto entonces se llama cambio, se llama conversión del corazón. Y lo lindo de la iglesia es que nos propone, nos invita, pero nos enseña cómo. Porque la iglesia se apoya en la Sagrada Escritura. Por eso dice el libro de Jonás en el capítulo 3, versículo 1 al 10, dice hermosamente, Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando, dentro de cuarenta días Nínive será destruida, Nínive será arrasada. Los ninivitas entonces creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, se vistieron de saco y ceniza, desde el más importante hasta el menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió de manto de sallal y ceniza, y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en todo Nínive este anuncio por parte del rey y de sus ministros, que los hombres y los animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con saco y ceniza, y ceniza e invoquen al Dios Todopoderoso, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Qué mensaje tan lindo y tan poderoso que nos da este texto bíblico. Vamos entonces a reflexionar de una manera práctica este mensaje para poder extraer elementos valiosos para nuestra vida cotidiana. Lo primero, dice entonces el texto, que Jesús, que Dios, perdón, Dios Padre, le dijo a Jonás, ponte en marcha y ve a la gran ciudad y allí anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Si miramos bien el capítulo 1 y 2 del libro de Jonás, estamos reflexionando sobre el 3, pero si miramos el 1 y el 2, vamos a poder recordar o ver que Jonás ya a Dios le había pedido este encargo y Jonás se había revelado, había desobedecido la instrucción de Dios. Dios le había dicho, ve a Nínive y predica esto, pero se reveló y se fue para Tarsis, cogió una embarcación y en medio de este viaje en alta mar se desató una muy fuerte tormenta, una tempestad que estaba a punto de destruir el barco. Y entonces todos los hombres que iban en este barco, que creían en diferentes dioses, pensaron que era un castigo del Dios de alguno de ellos. Hasta que finalmente ven a tomar a Jonás por allá dormido, le preguntan a él y él reconoce que es el castigo que está recibiendo por haber desobedecido a Dios y entonces lo amarran y lo tiran al mar embravecido y enfurecido y allí de una manera muy recreada, muy bonita, utilizando un lenguaje mito-poético, la Sagrada Escritura nos dice que una ballena se comía a Jonás y allí al interior de la ballena Jonás lleno de angustia ora a Dios, se arrepiente y se compromete en obedecer al Señor con todo el corazón, con todo el alma. Qué cosa tan linda este mensaje que nos da pues el libro de Jonás en estos capítulos 1 y 2. Y es que cuando tú y yo desobedecemos a Dios, no hacemos sino desatar tormentas sobre nuestra vida, sobre la embarcación de nuestra existencia. Y esas tormentas no vienen como castigos de Dios, sino como consecuencias de estar lejos de Dios. Y es que lejos de Dios vamos a estar a punto de naufragar en nuestro proyecto existencial. Por eso lo mejor que podemos hacer es obedecer y seguir la instrucción de Dios. Ubiquémonos entonces en este capítulo 3, donde entonces podemos ver a Jonás con toda fidelidad, cumpliendo el mensaje, predicando el mensaje que Dios le comunicó para los ninivitas. Y es que Dios quería hacer a Jonás más útil para el ministerio al cual le había llamado. Y es que Dios quiere que tú y yo seamos más útiles, más productivos, más fecundos en la misión o el llamado que nos hizo en esta vida. Y lo más lindo acá es que Jonás, en su fidelidad, notamos como no cambió el mensaje, no lo rebajó, porque el gran temor de Jonás era de que él predicara una profecía sobre destrucción y que los ninivitas cambiaran, se arrepintieran y que Dios no mandara nada al castigo. Entonces decía Jonás, entonces el que quedó soy yo mal, porque voy a predicar algo que no se va a cumplir. A Jonás de cierta manera le estaba afectando mucho el que dirán, no quería quedar mal, como un profeta que anunciaba cosas que no se cumplían. Entonces por eso se reveló la primera vez. Pero aquí ya obedeció, se soltó en Dios, le dijo Señor listo, lo que tú quieras. No cambió el mensaje, no rebajó el mensaje, comunicó tal cual, le encomendó Dios la primera vez el mensaje, así lo hizo. Y esto nos enseña que es que Dios no rebaja su mensaje, ni lo acomoda al gusto de nadie. Dios no acomodó el mensaje al gusto de los ninivitas, para nada. Al que sí le gusta rebajar el mensaje de Dios y acomodarlo a las situaciones humanas es al demonio. Incluso muchos predicadores y personas que han sido llamadas a enseñar la palabra de Dios y el mensaje de Dios, influenciados por el demonio, terminan acomodándolo, rebajando el mensaje de Dios a las circunstancias. Y esto no puede ser, estamos en una situación en que se le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos relativizar los principios de Dios, el pecado es pecado y punto, y no lo podemos maquillar de ninguna manera. Una cosa es la misericordia, el amor de Dios, y otra cosa es el pecado y el abuso de todas estas situaciones. Entonces, si alguien nos predica, si alguien nos da un mensaje, acomodado a las circunstancias y no fiel a la palabra de Dios, ya sea sacerdote, por famoso y reconocido que sea, ya sea laico, por famoso y reconocido que sea, ya sea un teólogo con estudios muy avanzados, con maestrías, especializaciones, doctorados y postdoctorados, si nos comunican un mensaje que vaya en contra de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia, porque el magisterio de la iglesia le es fiel a la palabra de Dios. Si nos comunican algo así, entonces no podemos seguirlo. El mismo apóstol Pablo decía, hermosamente en Galatas 1.8, él lo dijo claramente, porque si nosotros, o así sea un mismo ángel que baje del cielo, predica un evangelio distinto, anatema sea, o sea, maldito sea. A veces yo veo personas confundidas porque líderes muy reconocidos han hecho ciertas predicaciones y mensajes donde les han dicho ciertas cosas y me dicen, pero es que lo dijo el padre tal, pero es que lo dijo el laico tal. Y yo les digo, lo puede decir hasta el hombre más reconocido del cristianismo, pero si va en contra de la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia, no se debe seguir. Pero también vemos en este episodio de Jonás predicando obedientemente, también vemos acá al hermoso Dios de las segundas oportunidades, le dio a Jonás una segunda oportunidad, como se la dio a Pedro, como se la dio a los demás apóstolos cuando le abandonaron y le dejaron en el momento en que lo arrestaron. El mismo Dios de segundas oportunidades que te ha dado a ti, que me escuchas y a mí también que te hablo. El Dios de las segundas oportunidades, el Dios misericordioso. Ningún pecado es más grande que el amor de Dios, pero esa segunda oportunidad, esa misericordia, repito, es para el que se arrepiente. La misericordia de Dios es solo para el que se arrepiente y cambia de vida. Dos, nos dice el texto que Nínive era una ciudad grande, que hacía falta tres días para recorrerla. Entonces la misión de Jonás era Nínive, esta ciudad puntual. La Nínive orgullosa, que era la capital del imperio asirio, cuya maldad no tenía límites. Esto nos indica que Nínive era una ciudad grande geográficamente, pero no era una ciudad grande a los ojos de Dios. En términos modernos podríamos decir que Nínive era una megaciudad. Podemos comprender entonces que la grandeza de un pueblo, de una ciudad o de un país no se mide por su capacidad económica, financiera, tecnológica, empresarial, militar o bélica. La grandeza de una nación se mide por la grandeza interior de sus habitantes. Y por esto entonces hay que obedecer al más grande de los grandes. Hay que obedecer de todo corazón al más grande Cristo Jesús. Y para poderlo obedecer, lo tengo que escuchar. Y para escuchar, tengo que ir a la oración. Albert Einstein decía, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Repito, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Tercero, nos dice el texto que Jonás comenzó a recorrer la ciudad el primer día proclamando el mensaje que Dios lo encargó. Entonces vemos ahora cómo la obediencia de Jonás es perfecta. Y es que la obediencia a Dios tiene que ser perfecta. No puede ser a medias. Si obedecemos a Dios por partecitas, no lo estamos obedeciendo. Es darlo todo. Es jugárnosla toda por obedecer a Dios. Jonás no procrastinó. No dejó para otro día. No dejó para después. Sabía que era inmediato. El trabajo que debía hacer es que el después nunca llega. El después nos roba la bendición. Jonás entonces se portó como un verdadero profeta. Como un portavoz de Dios. Como un embajador de Dios. Sin añadir ni quitar ni una sola letra ni una tilde al mensaje que Dios le había encomendado. Y es que definitivamente los predicadores debemos predicar desde la coherencia de la vida. Desde la coherencia. Debemos predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. Y si en algún momento caemos y tropezamos, nos equivocamos, nos paramos y nos levantamos. Nuevamente íbamos en la línea de lo que anunciamos. Se trata de predicar con hechos y palabras. Francisco de Asís decía, predica con el ejemplo y si te queda tiempo, habla. Y cuando digo que si caemos nos tenemos que levantar, es que no nos queda otra alternativa. Pero no se trata de justificar que bueno, voy a caer. No, no. La idea es luchar con todo el corazón por no caer, por ser coherentes. Y ahí entonces podremos predicar con autoridad, con convicción, con unción. Sin esperar un resultado visible, exitoso, que veamos miles de conversiones. No, eso le corresponde a Dios. A nosotros únicamente nos corresponde predicar con obediencia, con testimonio y con coherencia. Y punto. Lo demás le corresponde a Dios. Cuarto punto. Vemos el fruto, que es un fruto muy hermoso. Nos dice el texto bíblico que los ninivitas creyeron a Dios. Proclamaron un ayuno y se convirtieron. Qué cosa tan hermosa. Creyeron a Dios, dice el texto, no a Jonás. Y es que los cristianos estamos llamados a seguir a Dios y no a hombres. A seguir principios y no personas. A seguir el mensaje y no el mensajero. Se convirtió en ínive. Esto nos da a entender entonces que dieron muestras evidentes de un cambio de vida. Y es que nosotros en este tiempo de cuaresma nos pide el Señor lo mismo. Que demos muestras evidentes de un cambio de vida en todo tiempo. Pero nos proponemos ahora con intensidad en esta cuaresma, vivir la cuaresma con Jesús. Dando muestras evidentes de cambio de vida, de dirección, de sentido, de actitudes, de pensamientos, de sentimientos, de acciones. Esta predicación, esta misión de evangelización de Jonás fue todo un éxito. Fue todo un éxito y el secreto fue obedecer la instrucción de Dios. Dice esta cita bíblica que desde el rey hasta el más pequeñito, incluso los animales, todos acogieron el mandato de Dios. Anhelamos que nuestra querida Colombia, desde sus presidentes, congresistas, alcaldes y gobernadores, concejales, todo, todo el aparato político de nuestro país, incluidos nosotros, el pueblo de Dios, podamos obedecer a Dios. Se acercan elecciones y lo mejor que podemos hacer para alcanzar el sueño de una Colombia en paz, de un país en santidad, es esto. Podemos obedecer a Dios y también anhelamos la paz por el mundo. Pedimos a Dios que por favor nos conceda la paz frente al conflicto internacional entre Ucrania, Rusia, OTAN, Unión Europea, los demás cristianos del mundo. Tenemos que orar entrañablemente y con nuestro testimonio de vida, clamarle a Dios, ofrecerle nuestro testimonio como ofrenda a Dios, nuestra oración por la paz. A veces veo esas escenas de esos miles, ya va pasando un millón de desplazados en Ucrania y se me vienen las lágrimas viendo estos niños, viendo estas familias padeciendo esto. Los cristianos tenemos que ser respuesta a las necesidades del mundo con nuestro testimonio y nuestra oración. Un abrazo y mil bendiciones para todos.